...debían financiarse con recursos del crédito y que si no teníamos esos recursos del crédito actualmente lo señala, si no logramos ingresos superiores debemos buscar en una gestión que emprenderemos para recuperar las rentas todos los miedos del gobierno municipal. Eso lo dice el Plan de Desarrollo Municipal. Ahora bien, ahora bien, tenemos capacidad de pago se han determinado una serie de instancias de endeudamiento por las centrales de riesgos bien lo ha sustentado la secretaria de Hacienda, la doctora Santa María en estos momentos se aborda en este Consejo Municipal este proyecto de acuerdo que busca simplemente es la aprobación de una operación de crédito es la aprobación de una aprobación de crédito y se establece en una serie de requisitos y de condiciones para la realización de operaciones de crédito el primero de ellos que el estudio económico que demuestre la utilidad de las obras o inversiones que se van a financiar y en función a los planes y programas que estén adelantando las respectivas administraciones sesionales y en función a los planes y programas que se van a financiar